Hola, soy Durán Durán Bigotes. Asesor político de los políticos. En la política, el matrimonio es clave. La frase dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo digo, detrás de un gran candidato hay una gran presidenta del hogar. Recuerdo el caso del candidato Alberto Fasolini. Y cómo posicioné su figura gracias a esta estrategia. Fasolini, Fasolini, ¿qué nos puede decir de sus acusaciones de su contra por la dada de dinero? Bueno, la verdad, las acusaciones las tomamos como lo que son, chicos. Acusaciones sin fundamentos. Alberto realmente está muy contento por todo el trabajo que viene haciendo. Y bueno, lo que esperamos ahora es poder hacer feliz a todo el pueblo argentino. Gracias. Cualquier candidato o presidente, aún más en este país, debe tener contacto con lo que es malo necesita. Como dice la frase popular, que patee la calle, que tenga barrio. Bueno, Perusa, contame, ¿cuántos hijos tenés? Bueno, nosotros somos la típica familia tipo mi señora, el nene y la nena. O sea, son cuatro. Cuatro, sí. Pará, corte. Mario, ¿podés decir que son dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecisiete? Diecisiete hijos. Sí, pero somos cuatro nomás. No, pero es una mentirita blanca. Mario, vamos, diecisiete hijos. ¿Te vas a acordar? ¿Sabés? Diecisiete hijos, sí. ¿No quiere que usemos la mesa? No, no, prefiero así, como ustedes, como toman ustedes. Pero nosotros usamos la mesa. Así, así, como acá, como ustedes. ¿Ya tomaste esto? Sí. Ah, sí. Ah, bueno. ¿Grabamos? A mi criterio, en una campaña política se necesita carácter. Hay que ser ofensivo. Creo sin duda que la mejor defensa es un buen ataque. Mimita. A grandes rasgos, ¿cuáles son los puntos más importantes que propone su partido? Eliminar a toda esa banda de narcotraficantes. Hace seis meses que me quieren matar, pero no van a lograr hacer que me callen. Asesinos, ninjas, todo esto lo voy a hacer por la república. Palabras felices. Hay que usar palabras alegres. Son las que realmente nos llenan el alma. Y nos crean una imagen agradable para la sociedad. Intendente, ¿qué piensas hacer con la falta de insumos en el hospital infantil que se encuentra en su partido? Los familiares están desesperados. Con optimismo, con fe, con esperanza, todos juntos, con optimismo, con esperanza, con esperanza mía. Obras públicas. Hay que hacer obras públicas. Si trabajás para la gente, eso se ve reflejado en las urnas siempre. Y estamos orgullosos de estar inaugurando acá el subte Garchacleta que trae un montón de beneficios a todos los vecinos de la zona de Belgrano. Candidato, ¿usted cree lógico haber gastado más de 20 millones de dólares en una calle cerrada? ¿Es verdad que en esta misma calle viven familiares suyos? Nadie dijo que iba a ser fácil. Es verdad que acá vive mi primo, pero puede ser el primo de cualquiera de nosotros. El búnker es un lugar clave. Tiene que ser una fiesta. Y el candidato, el máximo anfitrión. ¡Que baile Fabricio, carajo! ¡Que baile! ¡Bravo, Fabricio! ¡Bravo! ¡Bravo, Fabricio! ¡Bravo, Fabricio! ¡Bravo, Fabricio! ¿Cómo andás? ¡Sí, quedate tranquilo que estoy preparando todo para la Gran Vuelta! ¡Aguanta, aguanta un rato! Muchachos, disculpen, la cortamos acá que esté con algo importante. ¡Sí, escuchame! ¿Te cortaste la patilla? ¡Mirá que es muy 90 eso, eh!